Hola amigos que tal, muy muy buenos días y este sábado vamos a hacer este video, me voy a reinscribir para que vean Después de muchos intentos pude acceder a la página, está saturada, llevo como 20 minutos tratando de entrar, por fin entré Lo que hice para que lo tomen en cuenta para los que no puedan, abran varias ventanas, abran varias ventanas del sigue estudiante Y les va a cargar, la que les cargue primero en esa van a entrar, las que vayan saliendo error de página o error a la conexión Cierrenlas y vuelvan a abrir otras, este es un tip que me ayudó, entonces vamos a ir con la reinscripción Aquí lo voy a hacer rápidamente porque si no me puede sacar el sistema, así vamos a ver cuánto va a tardar esto Esperemos que no sea mucho porque esto, esto urge hacerse, vamos a esperar un rato, esperemos que no pase mucho tiempo Y pues he visto varios comentarios en el que no han podido acceder, que llevan horas intentándolo Yo también, bueno desde ayer lo estoy intentando, nada todavía, pero que esto si, esto si pueda ser más fluido Y bueno vamos a ver que más nos depara el destino este día, esta mañana, sábado Vamos a ver si ya me puedo inscribir porque no he podido desde ayer, muchos tampoco Sigan intentándolo, no se desesperen, la NOLIA es bastante joven, tienen hasta el 24 Olvídense ya de los que les tocó ayer, bueno siganlo intentando hoy Se va a saturar nuevamente el sistema porque los que no se pudieron inscribir ayer lo van a hacer el día de hoy Así que inténtenlo y en comentarios de Facebook, en los grupos he visto que muchos no han podido O los que ya pudieron inscribirse, reinscribirse, no pueden, están viendo lo de sus documentos Que no los debieron de haber subido, etc, etc Pero yo hice un video, como lo tienen que hacer, espero que les ayude Si no lo han visto denle click aquí, les aparecerá el enlace del video En el cual yo confirmé mis documentos, como le deben de hacer, sin ningún problema Está bastante bueno, bastante fácil y muy rápido Entonces, aquí estoy leyendo en los comentarios que pues les aparece la pantalla en blanco El error, y hay una opción que dice certificado 3 o 4, es opcional Entonces, ahí no se va a cargar nada Solamente el enfrente y el revés De todas maneras, chequen el video que ahí, ahí está claro Ese, ese ejemplo Para que no estén confundiendo Porque la verdad, sí, luego sí se pasa Pasan muchos porque no leen nada Y vamos a seguir esperando Mientras voy a guardar silencio Un poco Y voy a esperar a ver cuánto tiempo tarda en que se cargue O me dé acceso para reinscribirme Es bastante, bastante difícil El semestre pasado no fue así Fue bastante rápido Pero tomando en cuenta de que muchos son de nuevo ingreso Pues muchos saturan Más bien todos saturan el sistema Y también aunado con las fallas en la red O en la plataforma de la universidad Es un extra Que según esto, la universidad ya había mandado un comunicado En el cual ya se podía acceder Sin ningún problema Pero pues ya vemos que sigue, sigue tardando mucho esto A ver qué tal Y vamos a esperar Aquí dicen unos comentarios Hola, si la página está muy saturada y no carga Podemos tratar de inscribirnos mañana Sí, la verdad es que sí Y bueno, aquí comentarios también de los que ya son alumnos Que dicen Cargar a la página se volvió loca Soy aspirante Y ya accesé como estudiante Y hace rato me había dicho que Suerte para la próxima que ya no quede O sea Ah, sí, sí, sí Que tiene problemas la plataforma Ayer empezaron los registros Como a las 5 Más o menos Que ya según eso ya podían acceder Pero nada Vamos a seguir leyendo comentarios Hola, hasta qué día nos podamos inscribir Que nos tocaba en el 21 Pregunto es que ya prácticamente la página estuvo inhabilitada todo el día Pues tienen hasta el 24 Para todos aquellos que tienen dudas acerca de eso Tienen hasta el 24 Vamos a ver aquí lo de los documentos Aquí están haciendo una captura de pantalla En el cual dice Inscripción 1, 2 y 3 Y vi una serie en rojo Una leyenda que dice Lo sentimos Es necesario introducir la información previa requerida antes de continuar Continuar esta sección de clic en el botón de acceder Para poder empezar el registro de asignaturas Desde ahí tienen que seguir las indicaciones Si tienen que subir los documentos Háganlo Es muy fácil No se estresen Bueno y aquí acabo de meterme otra opción Dije oye ¿Por qué no me deja entrar? Ok, yo pensé que era Que es el sistema Pero le di en mis datos personales Y al parecer Al parecer está cargando Voy a esperar Esto recuerden Tengan paciencia Tengan paciencia Esto está verdaderamente caótico La plataforma Bastante, bastante difícil Ayer decían O sea Todos los que les toca hoy Inscribirse No puedo otro día Pues sí, sí puedes Y vean Aquí ya me votó del sistema Ya me votó Ya valió esto Vamos a volver a ingresar A ver si me da el acceso Les digo que así va a ser esto Bastante, bastante del rato Hasta que puedan lograr acceder A mí ya me votó del sistema Volví a ingresar Esperando que no tarde Esto Voy a detener esto Para ver que Que es lo que Pasa No se vayan Voy a La magia de la De la tecnología Hará lo suyo Así que esperen